Bueno, bueno, bueno chicos y chicas, hoy vamos aquí en un nuevo vídeo que hoy vamos a jugar a la estampida de la horda Y sí, vamos a jugar a ese, pues, modo juego Yo creo, bueno, a ver, yo creo, yo me imagino que sea como los anteriores, o sea, los de los años pasados Pero que, quién sabe, puede cambiar todo de aquí al año pasado Pero yo me imagino que sea igual, o muy, pero que muy parecido al de todos los años Y vamos a jugarlo en solitario, o sea que, en solitario ya sabéis que es una dificultad muy, muy difícil O sea, si este vídeo sale bien, lo jugamos con mucha, mucha más gente Ahí todo el mundo matando, locurita, ¿no? locurita Pero bueno, a ver en qué lugar ha caído, a ver, a ver, a ver, a ver Como parece que ha caído en un lugar tonto Hay muchos árboles y muchas cosas A la vez me gusta, pero a la vez no O sea, rarita la cosa, no sé A ver, ¿y qué hay que coger armas aquí? Ronda 1, no tengo nada Prepárate para la batalla Pero aquí donde hay arma hay cosas Vale, por aquí, por las casas, ¿no? Como si en la canta había un puesto de cosas de esas No sé Quita Dame un arma Algo por aquí Algo por allá Vale, perfecto Lo que sea, que me los tengo que cargar a todo el mundo Vale Eso me gusta, esto Pero nada más una Vaya caca Vaya caca Me da, me da Que son importantes Lo sabéis vosotros Y lo sé yo De las balas Aquí es lo más, más, más importante Que hay Uy, uy, uy Uy, uy, uy La cosa se va poniendo Interesante Vale, dame Dame cosillas Dame cosillas Ay, ay, ay Vale, cojo esto Por eso Así Por acá 40 segundos ¿Este quién es? Pero bueno Pero bueno Pero tú ¿Tú quién eres? Amiguito Yo creo que a la primera oleada me matan, eh Lo estoy viendo Lanzasierre Bueno, esto se puede hacer mucha pupita Con un lanzasierre Vamos a ver Por acá Que hay más Pues no hay muchas cosas más Mira, esto es lo que yo decía Que lo estaba buscando El centro este Esto, esto es lo que yo buscaba Que aquí hay cosillas Aquí hay cosillas Hay balitas Hay de todo Mira, 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 mira Cómo caen todos Mira Mira cómo caen todos Sí, pero A ver Una sierra Toma Tranquilito Ahí para todo Tranquilito Nah, ya, ya Somos de fuego Ya racha 34 Vale Esto a mí, la verdad Es que me gusta Pero es como Pero es mejor con más gente Porque si no Si lo haces tú solito La verdad es que te aburra un poquito Pero bueno Como es la primera partida La hacemos solito Porque es que aquí Como es matar Es matar zombies Todo el rato Pues Te aburres un poquillo ¿No? Ahora si algo Con gente pues ¿Eso qué es? Eso es solito Ah, mira, mira Esta Esta está guapa Y tiene muchas patas Morir Ay, que me quedas Que me quedas sin balitas Darme balas A ver Cuántas de balas Que si no Espera Me van a enterar No, he perdido la racha Una pena Porque me dio una racha Muy buena Pero estos no son tan balas ¿O qué? Joder Están todas por acá Morir todos Tomámoslo Morir Morir Tanto enemigo Tanto enemigo Bueno Muy buena No os pensáis vosotros Tú, quete bien No, ya está Vale, perfecto Cuatro mil ¿Cómo? Ah, se ha subido Multiplicado dos por dos Eh Ah, es verdad Si se podía Ahora que lo recuerdo Las cosillas esas Se podían subir Dándole Es que no me acuerdo Bien Creo que eran cogiendo Gemas, ¿no? Algo así ¿Y dónde están las gemas esas? Me suenan por alrededor De los mapas Y pues Esto lo quiero Para mí, para mí, para mí Y eso por eso Va Venga Que ahora se va a liar Más gorda todavía Ahora se lea Mucho más gorda Ah, es verdad Que ahora nos movemos Pues sí, sí Sí que se va a liar gorda Me ha rato yo, eh Sigue la tormenta Durante diez minutos Aquí pueden pasar Cosillas Muy, pero que muy Interesantes Este me asusta Siempre Eh, que leían Un Uy ¿Qué puedo hacer? No ¿Qué puedo hacer? Corre ¿Qué no ha sido? Tío Que me ha congelado Eh, 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 eh Tranquilos Tranquilos Lo importante es sobrevivir Mientras que sobrevive A mí la verdad es que en esta En esta ronda No voy a por puntos En esta ronda voy más bien a sobrevivir Para que no me muera Y ya los puntos que se puedan aquí coger Pues bien No me vayas a congelar Que como me congeles Te congelo yo Pero de otra forma No congelándote a los pies Vamos a ver A ti Que rebato Y a ti ¿Cuántas pesas tengo de esas? 68 Eso servía para Mejorar la arma ¿Verdad? Si no me equivoco De acuerdo a un año La verdad es que la mente No se me va mucho Se me va un poquillo Pero no No tanto para Para saber Cómo iban las cosas Yopa Yopa Aquí de los que me han caído mal Es Ese Vale Vamos bien De momento está la cosa Tranquilita Y puede ser que la arma esta Se haya mejorado Ah vale Si, si Es que esta se va mejorando Según lo de La línea de abajo A ver Me falta una pequeña Matanza por aquí Para que se vuelva a mejorar Nada Por aquí Eso de aquí Y esta arma Mejora Ya Ah y luego de ahí Va a mentica Dime que sí Dime que después va a mentica Que yo la verdad es que Una mentica No vendría Nada Queda nada Nada mal Vale Ronda Número Número Dos Prepárate para la batalla Pero sabéis cuando vamos a hacer la segunda ronda En el vídeo de mañana O sea Dale like Para que haya vídeo mañana Si no queréis vídeo No hace falta darle like Dadle Dislike Bueno chicos Nos vemos en el vídeo de mañana Con mucho más Hasta luego a todo el mundo Adiós 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 Adiós